La Asociación para el Desarrollo Local, Adel Morazán, realiza diferentes programas y proyectos para fortalecer el desarrollo económico de los microempresarios del departamento, mejorando el acceso a créditos para iniciativas productivas rurales, así como la integración de jóvenes y mujeres. Actualmente, su plataforma está dividida en cinco mesas de trabajo que participan de manera activa para lograr ese objetivo. Bueno, nosotros tenemos, digamos, organizados a los sectores en cinco mesas. Inicialmente lo teníamos en siete, pero ahora tenemos cinco mesas que son las más activas. Tenemos la mesa de café, la mesa de horticultura, la mesa de apicultura, la mesa de artesanías y la mesa de turismo, que son muy activas, digamos, trabajando. La mesa de café aglutina a más de doce organizaciones cooperativas que están, digamos, trabajando. Dos son los rubros donde mayor apoyo, tanto económico como en la realización de planes de negocios, efectúa Adel Morazán. Estos son la siembra de hortalizas y el café, donde principalmente municipios de la zona norte se han visto beneficiados. En el caso norte, Arambala, Perquín y San Fernando. Y en el caso de acá abajo, digamos, en la zona centro, que es toda la parte de San Simón, San Isidro, Guadalocócti, Ocicala, Delicias, y parte de Yolaiquín, digamos. Son como con la parte de café. Con la parte de hortalizas, bueno, incluso con café también está entrando ahora Corinto. En el caso de hortalizas, está más concentrado en la parte de Mianguera, Mianguera, Jocuaitique, Perquín, San Fernando, Arambala, y por la parte de abajo estamos trabajando más con San Simón, Ocicala y Yolaiquín. En el último año, cerca de 1.400 productores han sido beneficiados de manera directa, pero esta asociación no se limita a este departamento. También trabaja con algunas MIPES en la zona oriental. En San Miguel son un total de 121, Usulután 59, La Unión 49 y Morazán 280. Además de eso, tenemos lo que es el CDMIPE. Entonces nosotros articulamos a estas mesas todo el trabajo del CDMIPE. O sea, el trabajo nuestro con el CDMIPE, que es el que traslada toda la parte empresarial, toda la parte de mercado, imagen comercial, vinculación con la banca misma. Ustedes van a ver, por ejemplo, algunas empresas aquí que nosotros hacemos los planes de negocio y ellos tramitan, les ayudamos a gestionar los créditos con la banca, con el banco que el empresario está interesado, digamos. Otro de los servicios que desarrolla Adel Morazán consiste en las asesorías, los cuales representan un porcentaje significativo de los servicios no financieros, enfocadas en el fortalecimiento de las áreas empresariales, financieras, agropecuarias y TIC, que permiten mejorar los conocimientos y habilidades de las personas para desarrollar sus actividades empresariales y productivas. Con imágenes de José Zelaya, Emanuel Buquín, Noticiero TVM.